Para mi señora hermosa, la señora Eva, dice y suena de esta manera Esa pinche rana parece diabólica, no es cierto, no es cierto señora Eva, me vale Marta Además le gusta a usted, aunque esté diabólica, ahí le va Ah pinche Caifán, esta si la tengo, órale Caifán, va No, 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 no No sé lo que me pasa con mi mami, que ya no me quiere ver, que ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivo, sin dejarme una cartita, ni una sella de adónde estará No merezco lo que me hiciste morena, ya no como, ya no duermo esperando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Hasta ahorita vi su mensaje a María Estrada Y se mandan una pachurro para Niki Y para quien, para quien, para quien Ande la nena mesa, cuídese muchote Un besote Muchos besotes para la nena mesa I love you Cuídese lo mamá Para Niki y para el capiro Una pachurro, ahí va Una pachurro Va De parte de María Estrada Con toda la gente de Queens y York Mi carnalitos, mi carnalito, Carlitos C En York Ahí va Ándele para el famosísimo Pimpón Dice, alegrense Que la vida es muy corta Ánimo, no estén tristes Sean felices Hoy, mañana y siempre Ese es el famosísimo Pimpón Por eso te quiero, güey Porque eres poeta Dice, Eva González Pues estará diabólica Pero a mí me gusta ¿Cuándo volverás, hijo de la chilindrina? ¡Ay, dolor! De modo Quién sabe si vuelve ese güey Pero bueno Pero mire, mientras llega Pues Con la pena Con la pena, señora Eva Mientras regresa ese güey Póngale, machín ¿Cuándo volverás, cuánto volverás, cuánto volverás, cuánto volverás, cuánto volverás Sigue, sigue la pinche rola La rola más diabólica que conozco Ahí va Para mi amiga Eva González ¿Cuándo vas a regresar, hijo de la chilindrina? ¿Qué duele el corazón de tantas penas? Por favor, llame un doctor Y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar De pensar que estás con otro Caifán Caifán ¿Ahora te checas la rola que Te voy a poner a lo mejor este ¿Qué quieres, papá? ¿Ok? Caifán Caifán ¿Qué estás oyendo, verdad? ¿Cuándo volverás? Llegó mi carnalito, el chino conde Ándale, chino conde como te quiero condenadote te voy a presentar unas amigas papá ok, ya nos vemos en Calisclahuaca el sábado ya te presento un chingo de amigas papá ok, para para que no andes acá ya sabes con quién nada es cierto ahí está para las chicas de negro ya te estoy diciendo que no andes tras Crisalas ya, o sea que onda si estuviera tan acá me cae ya la conozco Inel ya no es cierto Crisalas no hay odio ahí está para la reina Landa para las chicas de negro para que el chino conde su amor imposible Cris Salas ahí va cuando volverás cuando volverás pelón ya me ganó ya me ganó el temita acaba de llegar tu mensaje papá no lo vi pero de todos modos la rolita que viene que querés que está bien perra ok así es de que bueno nos vamos a ir rapidito porque ahorita voy a buscar la célula el chino la célula